Ni un santo, ni un angelito que sea negro hay en el cielo Todos son brancos, hay sol hombres que llaman San Bererito Ladrón de gallina, ladrón de gallina Y dice gente lenguina Que le daba por roba, por eso está en el altar con un vaso de gallina Ladrón de gallina, ladrón de gallina San Bererito yo a ti te adoraba, tú son mi santo, tú son mi papá que lo digo yo Ladrón de gallina, ladrón de gallina San Bererito tú no digas nada, porque este mundo ya está tochiva, tú lo sabes bien Ladrón de gallina, ladrón de gallina San Bererito aprende a robar, roba millón y nunca pasa nada que lo digo yo Ladrón de gallina, ladrón de gallina Ladrón de gallina, ladrón de gallina Pererito yo a ti te adoraba, que tú si puedes estar en un altar, que lo digo yo Ladrón de gallina, ladrón de gallina Pererito yo a ti te adoraba, tú son mi santo, tú son mi papá Ladrón de gallina, ladrón de gallina Tú ves mi padre, que tú si puedes estar en un altar Tú ves mi padre, que tú si puedes estar en un altar